Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! Mi bebito, mi bebito ¡Sí, papi! Todavía ves la tele No, papi Es hora de dormir No, papi Apaga la tele ¡Vamos, Timmy! ¡Mua! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Papi! ¡Papi! ¡Sí, bebito! ¿Sigues viendo la tele? ¡No, bebito! ¡Es hora de dormir! ¡Sí, bebito! ¡Apaga la tele! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas noches, papi! ¡Buenas noches, bebito! ¡Como! ¡Mua! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Papi, papi Sí, bebito ¿Estás durmiendo? Sí, bebito ¿Estás mintiendo? No, bebito ¿Entonces por qué respondes? Ja, ja, ja ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Papi, papi Sí, bebito ¿Estás durmiendo? No, bebito ¿Estás mintiendo? No, bebito ¿Entonces por qué roncas? Ja, ja, ja ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Timmy! Vamos a dormir ahora Ok ¡Yay! ¡Yay!